Continuamos junto a ustedes, estamos aquí dialogando con Juan Manuel Martínez, gerente de marketing de PROMETEON. Bueno, ya nos enteramos un poquito lo que es la marca, dónde está y me gustaría entrar un poco en producto. Primero un poco con lo que tenemos, que ya lo estamos analizando, y lo que viene. O sea, el neumático, vamos a hablar con el Pirelli, ¿no? El Premium. ¿Qué características lo definirías como para decir, bueno, este neumático es el que te conviene? El neumático Pirelli tiene una tradición y un reconocimiento en el mercado muy fuerte en cuanto a su calidad, en cuanto a su capacidad de reconstrucción, y eso la verdad que es algo que vamos a mantener, decidimos mantener, y la tecnología PROMETEON lo que va a hacer es mejorar eso gradualmente, ¿no? Desde ese punto de vista es nuestra marca recomendable para aquellos usuarios que buscan privilegiar la seguridad, como te decía también la reconstrucción de neumático, y la eficiencia, es decir, todo lo que tiene que ver con la mejor administración del consumo de combustible y de toda la gestión de la unidad de transporte, es la mejor opción, sin dudas. Y sé que están por lanzar uno nuevo. Se viene, se viene la versión 02, que es algo que ya estuvimos en algunas exposiciones y charlas presentando a algunos clientes, que lo que tiene es esta novedad de todos los desarrollos que en nuestros centros de investigación y desarrollo que tenemos en todo el mundo y específicamente en Brasil, que es nuestro proveedor, le han agregado al neumático que tradicionalmente se vendía marca Pirelli. Entonces vamos a tener la Pirelli 02, que tiene todo este valor agregado, ya está rodando en Brasil y faltan poquitas semanas para que podamos hablar de este neumático en nuestro mercado. Va a venir para versiones, para eje tractor y para los demás ejes, o sea, diferenciado. Exacto, viene para todas las mismas versiones que ya tenemos, eje tractivo, eje direccional y para los distintos terrenos o severidades que el mercado argentino demanda. Lo mismo para, como decía antes, la línea agrícola, vamos a poder contar con neumáticos los radiales 02, que tienen mucha más capacidad de carga y permite equipar maquinarias de alta exigencia. Con respecto al mercado en general, ¿qué posición ocupa Prometeo y qué aspira a tener? Hoy te diría que estamos mejorando gradualmente nuestra posición en el mercado. Como te decía antes, tenemos un portfolio de productos bastante amplio, eso nos hace participantes de varios segmentos, digamos, del mercado. En lo que son las marcas premium, las marcas más reconocidas o más tradicionales, estamos, te diría yo, en la primera posición en cuanto a volumen de neumáticos. Y también estamos pudiendo ofrecer para aquellos que están buscando otros segmentos de precio, de costo, alternativas muy buenas, de buena performance. Así que hoy ocupamos un lugar, cada uno podrá evaluarlo como quiera, pero un lugar entre los top 3 del mercado. Habías nombrado el tema de la reconstrucción de neumáticos, ¿cuál es la función de Prometeo y los distribuidores en ese mercado? Prometeo fomenta la reconstrucción del neumático, primero porque los cascos son aptos para hacerlo y es una de las recomendaciones que espera escuchar cualquier empresa de transporte que necesita la optimización de sus costos. Segundo, también por un tema, llamémosle ambiental. Esto es algo que dentro de Prometeo es muy importante. Toda la parte de sustentabilidad es parte de lo que nos interesa y lo tenemos como objetivo. Entonces, reducir la cantidad de residuos es también importante por esto. Y aprovecho con este comentario, te agrego que toda nuestra red de distribuidores participa de un programa de recolección de neumáticos fuera de uso, NFU, como le decimos nosotros, y que se recolectan y se acopian en distintos centros de acopio para después ser reutilizados y lograr así un efecto de economía circular y eliminar residuos. Eso es muy bueno. Ya que hablaste un poquito de sustentabilidad, ya se están viniendo los camiones y buses eléctricos. ¿Ustedes tienen producto? Tenemos producto. No están disponibles todavía en Argentina. Ya te puedo hablar de experiencias concretas en Brasil. Son, digamos, los chasis y los productos que van a transitar eventualmente por nuestro país, la mayoría de ellos. Así que, basados en esa experiencia, confiamos en que cuando el mercado lo demande vamos a tener el producto necesario. Bueno, Juan Manuel, te agradezco mucho la participación en Expreso TV. No, gracias a ustedes, Daniel. Hasta la próxima. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más El Expreso TV. ¡Gracias!